La construcción de un trenaje pluvial vendría a solucionar el problema de inundación que presenta el fraccionamiento siglo XXI, pero esto sería posible hasta el 2016, así lo manifestó el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández. Siendo esta colonia una de las áreas que más inundaciones registra, el Edil aseguró que el programa para la atención por las lluvias está en marcha, son permanentes las medidas de prevención como el desasolve de los pozos y la limpieza de las calles para que la gente sufra menos. En este sentido, Hernández Hernández aseguró que es compromiso del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas mejorar las condiciones de vida de los campechanos, por lo que para 2016 se podría empezar a trabajar en el proyecto de construcción de un drenaje pluvial para esta zona. Ustedes escucharon el sábado pasado al señor gobernador, ahí la única solución es la construcción de un drenaje pluvial, que él se ha comprometido a trabajar de manera coordinada y conjunta con el ayuntamiento para solucionar por una vez y por todas el problema en siglo XXI, que no es un asunto que podamos resolver en este fin de año porque se requieren recursos importantes, pero que lo tiene ya considerado en su programa de obras 2016. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Valeria Sotolivas, Telemar Noticias.